Nuestros sabios dicen Kolat halot kashot Todos los principios son difíciles Siempre el principio de algo El principio de un matrimonio, el principio de un negocio El principio de cualquier cosa Tiene una dificultad Mi maestro Mi maestro acostumbraba a decir Que si no hay dificultad Quisí que todavía no empezaste Si no sientes ninguna dificultad No empezó Para que empiece algo tiene que haber dificultad Probablemente se pueda aplicar también esto Cuando vamos a reiniciar el ciclo de las charlas de los martes Después de cuatro semanas de vacaciones entre comillas Porque aquí seguimos trabajando De las charlas que se suspendieron por las fiestas Estamos reiniciando el ciclo hoy Que es Rosh Hodesh Principio de un mes Hoy día martes para miércoles Yom Shelishi Para Yom Revi Lo digo a propósito en hebreo Porque voy a hablar algo de eso también Yom Shelishi Para Yom Revi Martes para miércoles Rosh Hodesh Vamos a empezar a hablar algo relacionado Con el tema del mes Con el tema del mes Y luego de Yom Revi Vamos a A ampliarnos más en el tema El mes de Heshvan Es el segundo mes Del año Tishri Heshvan A pesar que en el lenguaje bíblico Se llama el mes octavo Se llama el mes octavo El mes de Tishri Mar Heshvan Tiene un apodo extra Mar Heshvan Y está escrito en el Suhan Aruch En el código de leyes judías Cuando se escribe un documento Un documento que tenga un valor legal Según la Torah Si lo escriben en hebreo Y ponen la fecha hebrea Por ejemplo Una Ketuvah Que es un acta de matrimonio Que es la boda O Un divorcio Un get Que también tiene que ser escrito en hebreo Con todo lo Entonces en la fecha se pone Día tal Del mes Mar Heshvan No del mes Heshvan Mar Heshvan Quiere decir que Mar Heshvan Prácticamente se convierte en un apodo No sé si es un apodo Se le agrega algo al nombre del mes Y es lo que vamos a analizar Parte de la charla de hoy Por qué este mes tiene ese apodo Que se llama Mar Heshvan Qué quiere decir Mar Heshvan Y por qué se llama Mar Heshvan Tishri No se llama Mar Tishri Kislev No es Mar Kislev Heshvan es Mar Heshvan Y así es la forma correcta de escribirlo Cuando uno lo escribe en hebreo La pregunta es por qué Qué quiere decir Mar Heshvan Vamos a decir las explicaciones Que están escritas en los libros Y de votación con la ayuda de Hashem Voy a dar una interpretación extra Nueva, novedosa de este año Para explicar Por qué se llama Mar Heshvan Y cuál es el mensaje que lo acompaña Aquí trae en los libros Dicen así Que la palabra así explica el Peri Hadash Peri Hadash es un comentarista Que estuvo hace como 200 años Él dice así Dice En este mes Se empiezan ya a pedir lluvias Al menos en el lenguaje de los rezos Mashi Barua O Morida Geshen Cambiamos de Rocío A la lluvia Que hace soplar los vientos Que hace bajar la lluvia Y a partir del 7 de Jeshvan Que va a ser el próximo martes En Eres Israel Ya empiezan a decir Empiezan a pedir Y a solicitar de Dios Que mande lluvias Eres Israel Necesita lluvia En esta época Es la época de la siembra Para que le den buen producto Y pueda florecer Entonces Ya que es Época de lluvia La lluvia Representa en el judaísmo Cosas muy profundas Cuando hablamos de lluvia Nosotros hoy en día No estamos acostumbrados tanto A sentir La dependencia que tenemos de la lluvia Porque no vivimos en el campo No sabemos como nuestra Nuestra parmasá Nuestro sustento Nuestra salud Depende del clima Pero Si vivíamos cerca del campo Sentiríamos como Dependen de que Venga lluvia Que no haya granizada Que no se echa a perder la cosecha Esa dependencia Sin embargo El Talmud dice Que la lluvia Tiene mucho más profundidad No solamente la lluvia física Que conocemos Sino Toda La bendición Divina Que viene del cielo Hacia la tierra Está representada Por la lluvia Y cuando decimos Que entra La época de lluvia Significa La época Que las personas Tienen que preparar El terreno Para poder recibir La bendición divina Para que pueda florecer Ya rezamos Ya pedimos Roshanah Kipur Sukkot Simchat Torah Ahora lo que tienes que hacer Es alar la tierra Si está preparada Tu persona Para que sea receptivo A recibir esa lluvia Entonces ¿Qué tiene que ver eso Con Mar? Mar Heshvan Mar La palabra Mar Está escrito Está escrito En el Pasuk En el versículo En Isaías 40 En Goín Quemar Mideli Los Goín A pesar de que son Muy numerosos Si una persona va a ver El porcentaje De judíos Que somos Ante los Goín Somos Tres por mil Con suerte Tres por mil Sin embargo Ante Dios Dice el profeta Isaías En Goín Todos los pueblos Son quemar Mideli Como una gota De agua De una cubeta Si ahora es una cubeta De agua Y sacas una gota ¿Qué proporción? Es una proporción Muy pequeña Así es la manera Como Dios Ve la proporción De la envergadura De lo que es El pueblo de Israel Y lo que son los Bueno Está escrito en el profeta Quiere decir Que la palabra Mar En lenguaje bíblico Significa gota de agua Entonces por eso Se llama Mar Heshvan Mar Heshvan Es el mes En que el pueblo De Israel Empiezan a pedir Las gotas de agua ¿Está bien? ¿No tienen ninguna pregunta? A esta explicación ¿Les gustó? ¿Por qué se llama el mes Mar Heshvan? Porque Mar Quiere decir gota ¿Y cuándo empiezan A pedir la gota de agua? En este mes Empiezan a pedir Las gotas de agua ¿No tienen ninguna? Ah Muy buena pregunta Esa estaba esperando Después es día de trabajo ¿Trabaja la cabeza? Calura Ok Muy bien Esa pregunta Estaba esperando ¿Cuál es la pregunta? A ver No, no ¿Nama es una gota? Mar ¿Han cicado una gota de agua Suficiente? Necesitamos millones de gotas Trillones Mar quiere decir gota ¿Sabes por qué se llama gota? Porque Empiezan a pedir gota de agua ¿Quién pide gota de agua? Pedimos Pedimos lluvia Lluvia Pedimos No gota ¿Es buena pregunta? Muy buena pregunta La respuesta va a estar más buena que la pregunta La persona recibe tanta bendición de Dios Tanta bendición Que se le olvida de contar las gotas La Gemara dice Sobre el Pazuk El último versículo del Salmo Hoy en día está mucho de moda leer Salmos ¿Quién sabe decir cuál es el último versículo del Salmo? El último No el párrafo El versículo Último Pazuk del Tehilim ¿Cómo termina Tehilim? El Pazuk No la última palabra ¿Cómo? Kol Ha-meshama Talel Ka Aleluka ¿Qué quiere decir kol ha-meshama? Toda alma ¿Eh? Toda alma Que me dice toda persona ¿no? Pero A ver Kol Ah Ahí está Ahí está No dice kol ha-meshama No dice toda alma En el bebé Tiene dicho kol ha-meshama Toda alma Alabará Dice Toda el alma Kol ha-meshama Toda el alma Alabará a Dios Aleluka Que dice toda el alma Que dice toda el alma No todo alma Toda el alma Dice la Gemara Alkol neshima Uneshima De alelka Por cada respiro Y respiro Que puedes respirar Que es calabar Kol ha-meshama Es kol ha-meshama Porque tu sabes Que es lo que sucede Cada vez que respiras ¿Ah? Quiere que te lo explique Te lo voy a explicar Un poco rápido Una clase Un poco de biología Cuando tu respiras Prácticamente la vida La vida Que es la vida Mucha gente dice La vida es la sangre No es cierto La sangre no es la vida La vida es el oxígeno La sangre La sangre es un tren Un tranvía Que transporta El oxígeno A todos los miembros La sangre es oxígeno Cuando tu respiras Oxigenas Tu pulmón Está lleno de sangre Y la sangre Que está en el pulmón Se llena de oxígeno Esa sangre oxigenada Pasa al corazón El corazón Bombea Esa sangre oxigenada A todo el cuerpo El 75% La manda A la cabeza Que es la que más Oxígeno requiere Necesita Para funcionar Porque aquí está Todo el sistema nervioso La vista Y el oído Y la boca Y la vida Todo esto Necesita el 75% De la sangre oxigenada Y el otro 25% Va de aquí para abajo El momento En que tu haces así Con este dedo Mueves el dedo así Si tu ves ahora De repente Este libro Que se empieza a mover Solito Que preguntas Milagro Ah, milagro O Hoy día Estamos en el mundo Tecnológico Que dices Donde están las pilas Tiene una pila No tiene pilas Se mueve así No Se está moviendo Es porque tiene una energía Que lo hace mover Es una pila Una cosa Una carga Algo Ok Bueno, igual pasa con esto Cuando todos estos sitios Se preguntan Donde está la pila Entonces está la pila Que hace mover esto Respuesta Aquí hay sangre oxigenada El oxígeno Esa es la energía En el momento En que hiciste esto La sangre Se desoxigenó Se usó Se utilizó el oxígeno Entonces regresa La sangre Por las arterias Nuevamente Alónde regresa Al corazón El corazón Tiene cuatro cavidades Regresa a una segunda cavidad De corazón En el cual recibe La sangre Desoxigenada Y la manda Al pulmón Para volverla A oxigenar Y volver A mandarla Al corazón Para que la vuelva A bombear Y porque tiene el corazón Cuatro cavidades ¿Es suficiente con dos? Porque tiene cuatro ¿Ah? Porque el corazón Para hacer esto También necesita oxígeno Propio Para funcionar El mismo Entonces tiene dos cavidades Para la sangre Oxigenada Y otras dos Para mandar A todo el cuerpo Y recibir Ok Reciclar Y mandar A sangre Eso pasa Cada vez que tú haces Todo esto que conté Ahora en cinco minutos Pasa cuando haces Ahora ¿Qué pasa? Cuando tú Empiezas a correr ¿Qué pasa? Empiezas a correr Entonces Rápido Se gastó el oxígeno Al gastarse rápido El oxígeno Rápido Regresa la sangre Al pulmón Al regresar rápido La manda al corazón La regresa La regresa La regresa La regresa Por eso sientes Tic, tic, tic ¿Por qué? Porque el pulmón Está bajando rápido El corazón rápido Para mandar Y volver a regresar Porque se gastó rápido La sangre oxigenada Cuando una persona come ¿Por qué le da sueño? Porque en el momento Que una persona come El aparato digestivo Tiene que ponerse a trabajar A triturar Es un laboratorio ¿Ok? Entonces el cerebro Le dice al corazón Ahora En vez de mandarle a mí El 75% Mándale al aparato digestivo El 50% Para que pueda trabajar Y triturar Y cuanto más pesada Es la comida Y más dura Es la carne Más sangre Y menos llega Al cerebro Y cuando llega Menos sangre Al cerebro Te da sueño Se cae de la cabeza Porque no llega No llega Sangre oxigenada Al cerebro Eso pasa Cada vez Que respiras ¿Y cuántas veces Al día lo haces? Dice la Gemara Mi maestro Dijo que hay en el estudio Más o menos Promedio 19 mil veces Al día Respira Respira la persona Que si 19 mil veces Al día Sucede Lo que yo hablé Ahora en estos 5 minutos Dice la Gemara Y por cada vez Que sucede Esto correctamente Dice Gracias 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 Primero que todo Que hay oxígeno En el aire Hay lugares Donde se asfixia La gente Mamina Número 2 Gracias Porque ese oxígeno Pudo entrar por mi nariz Hay gente que tiene Tapada la nariz O los conductos Número 3 Gracias porque Pudo llegar al pulmón Que el pulmón No tiene agua Y el pulmón Tiene la sangre normal Número 3 Porque el pulmón Pudo pasar al corazón Número 4 Porque el corazón Pudo ser bombeada Al resto del cuerpo Número 5 Porque luego Pudo regresar Por las arterias Porque el que tiene varices Se le puede hacer una embolia Y no regresa a la sangre Y eso En donde provoca El atoramiento De toda la circulación Y va a eliminar Lo que puede pasar Todo eso Cada Respiro No cada minuto Eso es Kola Neshama Si termina el salto Kola Neshama Te alel Kade Luca No dice toda alma Toda el alma Kola Neshima O Neshima Por cada vez que respiras Y aspiras Tienes que echarte Una conferencia De agradecimiento A Shem Nada más que estaríamos Todavía retando Pues venimos No podemos Tres veces al día Venimos Y decimos gracias A Shem Nos paramos Pero tendríamos que estar Por eso se llama Mar Hesha La gota de Hesha Cuando ves tanta lluvia No te olvides Que cada gota y gota Es una bendición independiente La Gemara dice La Gemara dice Que las gotas de agua Que caen del cielo No pueden chocar Una con la otra Si se tocarían Una con la otra Se destruye el mundo Las millones y trichas En el aire No pueden tocar Cada una tiene como Vienen aisladas Vienen así en cadena Pero aisladas Una gota Otra gota Otra gota Y la Gemara dice Otro jidush grande Que poca gente lo sabe Cada gota de agua Que cae del cielo Salen dos gotas de agua De abajo de la tierra A recibirlas Y se hace como un charco Es macho y hembra La gota que viene de arriba Es macho Y abajo es hembra Main ilaini Main tatain Main dejurim Main ufil Son temas un poco profundos En la cabala La lluvia La Gemara dice Gadol yom keshamim Es tan grande El día de lluvia Cuando llueve Es tan grande ¿Cómo? Esa es la vida Que tejiyata metim Como el día De la resurrección De los muertos ¿Por qué? Porque la semilla Que está enterrada En la tierra Ya está muerta Si tú desentierras La semilla Es jazita pobre En vez de comerse El trigo Lo enterraron ahí Está podrido Está podrido Jazita Mujarán Mujarán Tanta mercancía Echada a perder Espera Espera Está en la lluvia Va a venir la lluvia ¿Va a esto? Y va a haber Una resurrección Esa es la vida Pero hay otra nueva Que no es muy conocida La Gemara dice Es tan grande El día de la lluvia Shafilu Perutash Bakis Mis barejes Shafilu Las monedas Que tienes en la bolsa Tienen más verajá De donde se aprende El tazú Y el sábado Como dice Espera Y el sábado Que habla Su tesoro Su bodega Del cielo Para matar lluvia En su tiempo A la vez lluvia Mi parejo El más Y el sábado ¿A tú el dinero Que tienes en la cartera Rinde más? ¿Por qué? Porque la lluvia Es conexión del cielo Con la tierra Y cuando hay conexión Del cielo y la tierra ¿Por qué es más Shafilu La gota? No te olvides Con tanta Con tanta Tanto estrés Y tanta carrera De la vida No te olvides De agradecer Porque hace Diez segundos Respirarse No te olvides De valorar Cada gota Que las millones De gotas No hagan olvidar A la individualidad A la exclusividad De cada una Y una Y estos Son mensajes 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 Que la persona Tiene que ir viéndolos En la vida El viernes En la tarde Me habló Una persona De Miami Que vive allá Representante Y nosotras Experiencias Saben que estuvieron A oscuras Tres, cuatro días Y todavía Hay algunas Que están a oscuras Hasta mediados De noviembre A ellos ya les llegó La luz Pero estaban a oscuras Oscuras total No es oscura Que se pone un apagón Aquí Si tú No hay un lugar Que hay todos los postres De luz No hay un lugar Que se ve una luz No hay luz Entonces ¿Cuál es la única Fuente de luz Que tiene en la noche? La luna De las estrellas Dice Mis hijas Abrían las cortinas Las ventanas Para que entre Luz de las estrellas Y se asomaban a ver Si papi Nunca habíamos visto Que hay tantas estrellas Y nunca sabíamos Que tienen luz Y nunca sabíamos Que su luz Es provechosa Salimos A veces Dios tiene que paralizar El mundo tecnológico Como les pasó en Miami Estaban paralizados No televisión No internet No celulares No comunicación No luz No estufa Porque las estufas Son eléctricas No podían cocinar No refri No coge Entonces que sí Que sí Que puedes respirar Que hay luna Que hay estrellas Empiezas a contemplar Cada gota De cosas Que la gente Da en la vida Que si pudieras El viernes pasado Acabando sin jatora Una señora Que nos está tramitando Seguros médicos Seguros de automóvil Vino a la casa Entregamos la póliza Una taisana Mito rabino Le voy a entregar Esta carta Que me llegó por email Y quizá Le pueda hacer Dita a sus conferencias Y yo sé que no existen Casualidades Si me llega algo Porque lo tengo que leer Ya lo dije En Shabbat Pero en Shabbat No se puede grabar Así que no está grabado Ahí te se va a grabar La presentación Por primera vez El título es ¿Qué significa ser pobre? La verdad La verdad Cuando me lo entregó La señora Dije es de Torah Me dice no Me llegó por email Lo primero que hice La puse en el baño Porque yo no tengo tiempo Para leer Cosas que no son de Torah Nada más ahí Porque Cuando tengo Usted puede leer algo Leo Torah Tengo mucha Torah Para leer Entonces todo lo que son Filosofías Así que no son de Torah Directamente Las tengo ahí Y efectivamente Lo agarré Lo leí Dice así ¿Qué significa ser pobre? Con perdón de ustedes Dice Un padre Económicamente Acomodado En buena posición Queriendo que su hijo Supiera lo que es ser pobre Un niño que creció En cuna de oro Y el papá Quiere enseñarle El valor del dinero Lo llevó ¿Ya la recibieron ustedes también? Ah ok No todos Ok Lo llevó para que pasara Un par de días En el monte Con una familia campesina El papá le mandó Dice ¿Sabes qué? Que vaya a pasar Un par de días ahí Pasaron tres días Y dos noches En su vivienda Del campo En un campo Así De manera Ya saben Gotera De agua De todo Como viven los pobres En el automóvil Retornando a la ciudad El padre le preguntó A su hijo ¿Qué le pareció La experiencia? Tres días Y dos noches En el campo Lejos de toda la Bueno Buena Contestó el hijo Con la mirada puesta A la distancia ¿Y qué aprendiste? Insistió el padre ¿Qué aprendiste De estos tres días? Pues Ustedes ¿Qué hubieran dicho? ¿Qué aprendió? Pues a valorar Que gracias a él Tenemos una casa Que no hay gotera Que Ok Dice El hijo contestó Aprendí Uno Diez cosas ¿Cuántas son? Nueve cosas Una Que nosotros tenemos Un perro Ellos tienen cuatro Nosotros que tanto Nos gusta el perro Ellos tienen cuatro Dos Nosotros tenemos Una piscina Con agua estancada Que llega a la mitad Del jardín Ellos tienen Un río sin fin De agua cristalina Donde hay pecesitos Berro Y otras bellezas La piscina de ellos Está mejor que la nuestra Tres Que nosotros Importamos Linternas Del oriente Para alumbrar Nuestro jardín Mientras que ellos Se alumbran Con las estrellas Y la luna En vez de importar Del oriente Importan del cielo Cuatro Nuestro patio Llega hasta la cerca Hasta la barba Y el de ellos Llega al horizonte El patio de ellos Llega hasta el horizonte Cinco Que nosotros Compramos nuestra comida Ya hecha Ellos siembran Y cosechan La de ellos Celes Nosotros oímos Sidis Vamos a la casa Y encendemos Ellos escuchan La perpetua Sinfonía De Censontles Chuyos Pericos Ranas Sapos Cucarrones Y otros animalitos Todo esto A veces Dominado por el sonoro Canto De un vecino Que trabaja A su monte Esa es la Esa es la sinfonía De la cual ellos disfrutan Siete Nosotros Cocinamos Con estufa eléctrica Y microondas Ellos Todo lo que comen Tiene ese glorioso sabor Del fogón de leña Si Nos vamos al campo A hacer carne asada Para probar El sabor de leña Pero ellos lo prueban Tres veces al día Ese sabor Ocho Para protegernos Nosotros vivimos Rodeados por un muro Con alarmas Ellos Viven con sus puertas abiertas Protegidos por la amistad De sus vecinos Nueve Nosotros vivimos Conectados Al celular A la computadora Al televisor Ellos en cambio Están conectados Entre comillas A la vida Al cielo Al sol Al agua Al verde del monte A los animales A sus siembras Y a su familia El padre quedó impactado Por la profundidad De su hijo Y entonces el hijo Terminó Gracias papi Por haberme enseñado Que tan pobres somos Eso es Mar Heshvan La gota de agua Se canta lluvia Pero se te olvida De la gota de agua Lo que vale una gota de agua Valorar Cada respiro Cada respiro Cada estrella Cada estrella Que ilumina Cada vez que puedas Hacer un movimiento Y caminar Matira surim Sokeha jibrim Sokev kefukim Ese es el primer mensaje De Mar Heshvan Mar Heshvan Quiere decir La gota de agua De tanta lluvia No te olvides De valorar cada gota Es el primer mensaje Según la explicación Que es Mar Heshvan La palabra Mar Literalmente Que quiere decir Amargo Maror Maror quiere decir amargo Un mes amargo ¿Por qué es amargo? Dice acá Muchacho ¿Por qué? Es el único mes Que no tiene ninguna festividad Todos los meses Tienen algo Tiene alguna celebración Alguna conmemoración Heshvan Mafishi Hasito Mar No le gustó mucho ¿Verdad? A mí tampoco A Sí A mí tampoco No me gustó mucho Porque yo Si quisiera llamar Mar A un mes Yo llamaría Tisha de A El mes de A Ese sí es amargo Desde que entra el mes Hay que reducir la realidad Y que está amargado Ese sería más Apropiado Que se llame Mar No me gustó mucho Esa explicación Pero sí voy a tomar La palabra Mar Y ver ¿Por qué? Podemos decir que es un mes Amargo ¿Por qué? Una explicación Una explicación Primero voy a traer la que dicen los libros Y luego voy a decir la mía Aquí en este libro Trae Una explicación Que dice así Dice algo muy profundo Dice Hemos visto a través de la historia Que todos los decretos Contra el pueblo de Israel Que vienen de parte de los gobiernos Ya sea de impuestos O de acume O de arrestos Se gestan En el mes de Hezvan El mes de Hezvan Es un mes apropiado A cosas amargas ¿Y eso por qué? ¿Cuál es la razón? Porque en este mes Sucedió algo muy trágico En la historia del pueblo de Israel ¿Qué sucedió? Dice el Pazuc en Reyes 1 Capítulo 12 Hizo una fiesta El día 15 En el mes octavo Que es Hezvan En el mes que inventó ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que el pueblo de Israel En una parte de la historia Ustedes saben que hace más de 2.000 3.000 años Se dividió en dos Acerca su latín Las 10 tribus Y las dos tribus restantes Hoy el pueblo de Israel Que tenemos Es menos del 17% Del pueblo Porque Reuben Shimon Sahar Zerulun Naftali Gad Asher Yosef Desaparecieron No sabemos Su paradero No sabemos su paraje Ellos fueron exiliados De Jerusalén 50 años antes de la destrucción del templo Por medio del rey de Asiria El rey de Asiria llegó Conquistó todo Israel Menos Jerusalén Que le Estaba amurallado Y se llevó a todos Lelajlah Uljabor Así toda la planeta Se los llevó al lejano oriente Realmente los japoneses Los chinos No sabemos Quienes son las 10 tribus Y donde están Y que paso con ellos Hoy El pueblo No sabemos Con precisión No sabemos Hay algunas versiones contradictorias Hoy En día El pueblo de Israel Es el 17% De lo que tendría que ser ¿Y cómo se suscitó Esa división Esa separación? El pueblo de Israel Se dividió en dos reinados Malchut Yehudá Y Malchut Israel Malchut Yehudá Eran los que estaban En Jerusalén Que somos nosotros Yehudín Y ahí estaban Y ahí estaban Yehudá Y parte de la tribu De Biniamín Porque el Betamigdash Se había construido En Biniamín Y los Kohanim Que son de la tribu De Levis Que se estaban En todos Estaban ahí Malchut Yehudá El reinado de Judea Y el reinado de Israel Que son las otras 10 tribus ¿Cuándo se provocó Esa división? Esa división Se provocó Posteriormente A la muerte Del rey Salomón Cuando su hijo Rehab Am Hijo del rey Salomón Asumió el poder Y vinieron Los de Kenim Los ancianos del pueblo Y dijeron ¿Sabes qué? Tu papá A raíz de las mil esposas Que tenía Cargó mucho la mano Al pueblo Y cada vez Iba subiendo más Los impuestos Así fue Porque esas esposas Eran hijas de reyes De otros países Se complicó mucho La situación económica De Yerushalayim Y la gente Pagaba mucho impuesto Mucho Un porcentaje muy alto Por favor Bájale a los impuestos Reduce los impuestos Para que podamos trabajar Así le pidieron Representantes del pueblo ¿Qué les contestó Rehabam? El hijo del rey Salomón Dijo Cotmí Cotmí Adá Mimotmé Adí Si mi dedo Menique Mi dedo más pequeño Es más gordo Que las caderas De mi papá Mi dedo más pequeño Es más gordo Que la cintura De mi papá ¿Qué quiso decir? Si mi papá Les cobraba Tanto de impuestos Pues yo les voy a cobrar El triple y el cuadriple Como diciendo Olvídense que voy a hacer rebajas La cosa viene más dura Pues ahí se creó Ya Un disgusto del pueblo Al ver que el rey no considera Se empezaron a crear Y hubo un señor Que era un líder Era Tenía mucha inteligencia Muy sabio Sabía Torah también Que se llamaba Yarovan Ben-Nabat Yarovan Ben-Nabat Es uno de los hombres Que están en la lista Del Talmud Que son exentos De la regla Que dice Kol Israel Yashlaim Helec Yolam Abad Todo Israel Tienen entrada Yolam Abad Tienen pasaporte Tienen visa Excepto Yarovan Ben-Nabat Este hombre no tiene entrada Este hombre Era un líder Y cuando vio El descontento De la gente Empezó a jalar gente Jalaba gente atrás De él Y tenía muchos seguidores Miles y miles Y miles de seguidores Un día llegó a Yerushalán En las fiestas En las fiestas De Roshanak Y Pur, Sukkot Y había en Yerushalán En el Bet-Amigdash Había un palco Donde ahí subían Los reyes Malhebet, David Los reyes de David Descendientes de David Y el Sanedrín Y el Sanedrín Dijo Yolam Abad Yo soy líder Yo tengo mucha gente Atrás de mí Quiero que me suban Al palco principal Fueron Le consultaron Al Sanedrín Sanedrín Dijeron Así tenemos una tradición Desde Mosheva Benu En el palco Del templo Sagrado De Jerusalén No puede Sagitar A nadie Más que Descendientes De David Amélez Un rey Que no sea Descendiente De David Amélez No puede Estar sentado Ahí arriba Tú eres un líder Puede ser mucho Pero no eres Descendiente De David No puede Estar sentado Ahí arriba Dijo Así Ok Nos vemos En la próxima Fiesta La próxima fiesta Próximo Sukkot Puso dos Becerros de oro En la carretera Que llevaba Jerusalén Donde todos Iban a Jerusalén Para Sukkot Para la fiesta Y le decía A la gente No hay necesidad De llegar hasta Jerusalén Aquí vamos a hacer Un templo Aquí vamos a rezar Aquí traen A sus sacrificios Aquí vamos a hacer Todos los servicios Yo doy Todos los servicios Más o menos Como pensaban Los reformistas Les damos Todo Y mejor Todavía Con tu esposa Te sientas al lado Tranquilo No tienes que mandarla A otro lugar No tienes que estar Preocupado Si salió Si no salió Está al lado Tú ya tienes bien Cuidadita Yo te doy Todos los servicios Aquí No vayan a Jerusalén ¿Y qué hizo? Retuvo a la gente Millones de personas Que iban a Jerusalén Retuvo ahí Dijo aquí vamos a construir Un templo Y aquí va a ser fiesta ¿Y cuál fue la primer Fiesta que hizo? El día 15 de Heshvan En vez de 15 de Tishri Dice Los de Yehudá Celebran el 15 de Tishri Y nosotros celebramos El 25 de diciembre Perdón El 15 de Heshvan Inventó una fecha Inventó una fiesta De 8 días Aquí No hay que ir a Jerusalén Aquí Aboranzá la idolatría Idolatría Oficial Promovida Por un líder espiritual En el mes de Heshvan Ahí Se consolidó La separación Del pueblo Mientras todos Iban a un solo templo Aunque había divisiones Había disgusto Mientras todos iban A Jerusalén A la mitad Era Tel, Shekot Ese era un foco De unión del pueblo Se reunían tres veces al año En un solo lugar Todo el pueblo De Israel De todo el Israel En un solo templo Imagínate que era eso El Codín Adol En Kipur Todo el pueblo de Israel Cuando alguien se atrevió A abrir otro templo Competencia Y paraidoratría Y jalaba gente Jalaba millones de personas Ahí se consolidó La división del pueblo Ahí empezó La destrucción Del 80% Del pueblo de Israel Y la que me da cuenta Que este Yaloban Benavate Era tan líder Y tenía cierto nivel espiritual Tenía lo que vender Un cualquiera Si viene un Yid No vas a dejar Te llevar Pero tenía Decía cosas Al nivel que Dios Hashem Se le presentó Y le dijo Hazorbeha Hazorbeha Arrepiéntete Arrepiéntete Estra el Talmud Maseke Tanudí Le dijo a Hashem Échate para atrás Ven el taller Y si tú me haces caso Le dijo a Hashem Vamos a pasear Yo Tú Y Benishal Y David Amélez En el Ganel Vamos a pasear juntos Yo Dijo Dios Yo Tú Y Benishal El hijo de David Amélez Le preguntó Yaloban Pero ¿Quién va a ir a la cabeza? ¿Quién primero? Le dijo a Hashem Benishal Primero Dijo No acepto Prefiero así Me quedo como estoy Pero Dios Como le dijo Vamos a pasear Yo Tú Y Benishal ¿Qué se entiende? ¿Quién va primero? Te están diciendo Te están insinuando Por ser primero No quiero que me lo digas Claramente Perdiste Dime ¿Quién va a ir primero? Eso fue en el mes de Heshvan Por eso es Mar Heshvan Y por eso quedó un mes Registrado Para todo tipo de problemas De decretos De acume De cosas Contra todo Israel Porque fue el mes que se afianzó Se consolidó La división La separación del pueblo Es una explicación No queríamos que se acabe Aunque los comerciantes Estaban sufriendo Pues sus negocios estaban Hoy me preguntó Mi secretaria Hoy Me dice Rabino Mañana tengo que venir Le dije De Chile Todo octubre No trabajaste Y cobraste Puedes venir Por favor Mañana Aquí te necesitamos Hay que quemar Si dice Hay que hacer discos Hay que hacer cosas Ya jalas Cuántas vacaciones La de ellos Y las nuestras Dije Por favor Vente Y si veo que Acabas el trabajo Y que te mando Un ratito Antes del tiempo No es que Tenemos que ir acá Le dije ¿A dónde fuiste En Simchat Torah? ¿A dónde fuiste En Sukkot? ¿A dónde fuiste En Kipur? En tu casa calentita ¿Verdad? Pues ahorita Te reponen los días El mes de Tishri Un mes espectacular Llegó un muchacho Un abreg Mexicano Un abreg Que estudia todo el día Que se había ido a pasar Roshaná y Kipur Todo Jode Shedul A Yerushalayim A Koliakó Con mi maestro Rami Udadas Regresó este jueves En la noche Y el viernes Dime a decir Shafrit aquí ¿Qué tal? ¿Viste a mi hijo ahí? ¿Qué tal? ¿Qué esto? ¿Qué otro? Y platicando con él Le dije La verdad mi hijo Me dice ¿Cómo está mi hijo Daniel? Dice Está estudiando muy bien ¿Todo bien? Le dije La verdad Mi respeto es a mi hijo Dani ¿Por qué? Dije Porque acabando Kipur Cuando ya mi esposa Se había aliviado Y teníamos Tur Le dije ¿Sabes qué Dani? Dani no iba a venir Pero le dije ¿Sabes qué? Ya que tenemos fiesta En la familia Tur Y viene Sukkot Pues vete al aeropuerto El primer vuelo que veas Aunque cueste lo que cueste Pide prestado dinero ahí Yo después te lo doy Y vente Para que estés el tour De tu hermanito Y en Sukkot Y en Sukkot Y en Sukkot Le dije Te iba a dar papi Comía Que me digan Que no hay lugar Te digo ¿Eso por qué? Dice Porque no Me quiero perder Sin Hathoram Y Shiba Le dije Mis respetos Mis respetos Porque son oportunidades Que no se repiten Mucho en la vida Y si la tiene Que la disfrute Vilhana Me contestó Le contestó A este abreje El viernes Hasta aquí en la mañana Aquí estaba parado Aquí en la Teba Le dije Mis respetos a mi hijo Me dice Pero le voy a decir Una cosa a Sukkot Su hijo tenía razón El Sin Hathoram La Shiba Es interdible Y yo recomiendo Que uno viaje especial Nada más pasar ese día Es un solo día ahí En Israel Sin Hathoram No como que son dos Digo Pero que Aquí también Estuvo muy bonito Que dice Ra Lo que yo viví ahí O sea A la una y media De la mañana Acabando Sin Hathoram Hacen Akafot Con música Cuando para nosotros Todavía es Y para ellos Ya es Ellos tienen un solo día El martes de la noche Ya para ellos Acabó esa fiesta Y hacen Akafot Con música Y bailan Hasta la una de la mañana Hasta la una de la mañana Ya van a terminar Separan Es un midrash Muy largo Caben 500 personas Separan en dos filas Todos los muchachos De la Shiba De este lado unos Y de este lado otros Y pasan todos Los hajamín Grandes de la Shiba Con los Sefer Torah Por el medio De la fila Y los muchachos Les van cantando Les van echando porras Y llegan Hasta Lejal Cuando llegan Hasta Lejal Están parados Aquí en una fila De muchachos Que no dejan Meter el Sefer Dicen No ya no queremos Que lo metan Queremos seguir bailando No pues ya hay que meterlo Ok que pase uno Pero el otro no Y así están Cuando ya metieron Todos Se reúnen No nos abandones Por favor Hacia una compañía Por favor Dice algo Inédito Dice inédito En mi vida había algo igual Dice Me dijo En toda esta breve Dice Su hijo tenía razón En perderse el tour De su hermano Y en perderse su cuerpo Con la familia Para ver ese espectáculo De esos 40 minutos De la 1 a la 1 A 40 de la mañana Me dio nostalgia Pero después que me dio nostalgia Me puse a pensar Dije es verdad Yo también aquí en Simchat Torah No tan a ese nivel Pero éramos a las 10, 11, 8 Pusimos música también Y cuando ya volvimos a los sefari Antes de cerrar Le dije Vamos a hacer un minuto de silencio Y que alguien que pida Lo que se le antoja Porque ya se van a cerrar las puertas Y ya Se acabaron las fiestas Si ahorita pidan Lo que quieran Y todos te van a ser emocionados Pero no, no Nada que ver Nada Ni un por ciento De lo que era ya Pero entonces me ocurrió una pregunta Dije ¿Entonces qué era Neila? Porque me dijo Este adver Dice Bravo Garantía le digo Lo que pasó Moisés Simchat Torah Superó Por mucho A la Neila de Kipur Pero por mucho Por 10 o 20 veces más Que la Neila Y entonces yo quiero entender ¿Cuándo se cierran las puertas? ¿A la hora de la Neila de Kipur? ¿O a la hora de acabando la Fakafot de Simchat Torah? Está muy raro Cuando cerramos la Neila de Kipur Decimos Antes de cerrar Antes de tocar el Shofar Siete veces Adonai En Kipur 10 días Está Dios aquí en la Tierra Después de acabó Kipur Se va retirando Se va retirando A un cielo A otro cielo A Oseo A loquín Lo vamos acompañando Y se cierran las puertas Y entonces ¿Qué pasó en Simchat Torah? Esa fue la pregunta Que me surgió Después que platiqué con él Durante todo el día viernes Mi cabeza me estaba trabajando Dije Entonces ¿Cuándo se cierran las puertas? ¿A la hora de Neila? ¿O a la hora de Simchat Torah? Y escuchen la novedad De este viernes a la noche Nuevo, nuevo No se ha grabado ningún cassette Fue dicho por primera vez Aquí el sábado en la mañana Y no fue grabado Y ahorita se está grabando Con la ayuda de Hashem ¿Qué? ¿Cómo es Kipur? ¿O Sinchat Torah? ¿Cuándo se cierran las puertas? ¿Cuándo se retira Dios De esa presencia intensiva Que tenía con nosotros? Rabotai, se me prendió el foco Por el público que quieren Escuchar cosas nuevas Desde Roshanah a Kipur Y tengo que darles una conferencia Por todo el mes No de cuatro horas, ok Pero tiene que abarcar temas De todo porque yo tengo Cuatro semanas que no le di nada No hable de Roshanah No hable de Kipur No hable de Sukkot No hable de Simchat Torah Ahí te estoy hablando de todo junto Entre Roshanah y Kipur Hashem baja a la tierra Como dice la Gemara Está presente A ver cómo funciona el negocio A ver cómo funciona la empresa A ver qué gerentes Están cumpliendo su función Y quién no A ver a quién le van a subir el sueldo A quién le van a bajar A ver a quién lo van a quitar De la empresa A ver a quién le van a dar más recursos Porque está siendo muy efectivo Este gerente La empresa Hashem La creación del mundo Baja una vez al año A ver Y a juzgar Y a repartir Y a quitar Y a poner Y a sustituir Y a cambiar puestos Este más arriba Este más abajo A este lo subes Este ascenso Este upgrade Este el otro Downgrade Esos son los 10 días La presencia de Hashem Que está Y nosotros aprovechamos Esos 10 días El segundo día de Lushaná Nosotros rezamos Batiquín Aquí A las 6 de la mañana Empieza Shafi Llegó un señor Aquí a las 6 y media Para rezar con nosotros Con un traje Que cuesta 2 mil dólares Clarito Empapado de agua Estaba lloviendo 6 y media A la media Dice Rafa Por primera vez Siento el orgullo De ser judío Así Un gran orgullo ¿Por qué? Se venía yo En la calle 6 y media De la mañana Año nuevo Y desfile De paisanos Y paisanas Yendo a un miñán Y a otro miñán 6 y media De la mañana Bajo lluvia Caminando Dije Dichoso de mí Que pertenezco A este pueblo Si este es el pueblo De Israel Estoy orgulloso De ser parte de él Año nuevo Con lluvia Con traje Dice Me vale el traje De 2 mil dólares Más vale estar cerca De Hashem Los 10 días Hashem está aquí abajo Y son días para venir Para estar Para acercarse Muy bien Llega la hora del Neila Y Hashem se retira ¿A dónde se va? A su palacio Ya no está Ya vino Vino el rey Estuvo Vio Checó Se retiró Llega Sukkot Y dice Ahora tú ven a mi palacio Antes yo te fui a visitar Ahora tú me vienes a visitar A mi Esa es Sukká La Sukká El nivel de la Sukká Es tan alto Que los ángeles No pueden entrar ahí Por eso no se dice Shalom Alejem En Shabbat Los Malajim ¿Por qué? Entramos al palacio del rey Al lugar más adentro En Mazdor Shentón No está Shalom Alejem Y en ningún En ninguno En ninguno En todos los Bajos Shabbat No está Shalom Alejem ¿Por qué? Porque los Malajim No pueden entrar Al nivel que entramos Nosotros en Sukkot Dios dice Yo ya estuve contigo Diez días Ahora tú ven conmigo Siete días El octavo día Es Shemini Atzedet ¿Qué Shemini Atzedet? Dice la Gemara Que Hashem le dice Es como uno que hizo Un banquete Una fiesta Tiene muchos invitados Y al final de la fiesta Le dice a los hijos Hijos ya se fueron todos Ahora que dice Ustedes un ratito Si igual a Kadosh Baruj Hu Dice La fiesta de Sukkot Es una fiesta global Es una fiesta universal Es mundial Pero el último día Shem dice Quédense un día más A Shem le dice Al pueblo de Israel Nada más para celebrar Padre e Hijo juntos Eso es Atzedet Shemini Atzedet Y cuando acaba Sin Hatorah Ahora es la despedida Pero al revés Antes era la despedida De que Hashem se subía A la despedida Que Hashem dice Bueno ya váyanse a su casa Del palacio El punto en común Que hay entre Neila Y Sin Hatorah Que en Neila Salimos de un nivel De cercanía A un nivel de distancia Y en Sin Hatorah También nada más Que en Neila Salimos Hashem estaba acá Y se retiró Y en Sin Hatorah Nosotros estábamos allá Y nos retiramos Después de eso Se siente un vacío Una nostalgia Por eso es el mes Mar Heshvan Amargo Después de tanta dulzura Después de haber pasado La tan bien Ese mes Pues uno como que Siente el choque El contraste El contraste De una vida tan espiritual A una vida tan material Nos provoca Una sensación De amargura Y por eso El mes siguiente A Tishri Se pusieron El apodo De Mar ¿Por qué? Porque dice El Rey David En el Salmo 16 Si pongo la presencia De Dios Ante mí Y lo siento Todo el tiempo A mi derecha Por eso mi corazón Está siempre alegre Porque siento La presencia De Hashem Cuando la sientes Con menos intensidad Está menos alegre Cuando hay un contraste Tan fuerte El cargamento espiritual Que tuvimos en esos días Y el nivel que estamos ahora La distancia Es muy Muy grande Por eso Se apoda Mar Amargo Y entonces ¿Qué hay que hacer? La persona tiene que buscar La manera De arrastrar Una gota Mar Una gota De esta cercanía Y tenerla contigo En el mes De estas fiestas Teníamos lluvia De espiritualidad Ahora nos queda Nomás una gota Agárrate de esa gota Y tenla contigo Procura estar El más tiempo posible Yo durante Los diez días De Teshuvá Todo el tiempo Le decía a la gente Ustedes no estaban aquí No hubo conferencia Para la gente En el rezo Yo sí di discursos Di conferencias Más que nunca Pero no De las que se graban Le decía a la gente Todo el tiempo Tenemos que decir Dios vamos a cambiar En el primer día De Kipur Las veinticuatro Yo cada vez Estaba y decía Dentro de mi Hashem Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a mejorar Voy a mejorar Cuando llegó Sukkot Agarraba yo Lula Y decía Dios estoy mejorando Estoy mejorando Estoy mejorando Ok Ya ves Ya ves las cosas mejor Con más cabaná Con más esto Ahorita Ya pasó todo Soy otro Es post mejoría Esa mejoría Ya sucedió Ya soy otra persona Tratar de conservar Conservar ese nivel De cercanía Parte de ese nivel De cercanía Y no sé por qué Hoy me llegó Otro email Que no lo pude imprimir Porque viene en presentación De powerpoint Y busqué la manera De imprimir No sé cómo se imprime Una presentación Creo que no hay forma Ok Entonces los voy a leer Directamente de la computadora Y este nivel Puede contestar Muchas preguntas Porque durante el mes De Tishri Independientemente De todas las fiestas No podemos olvidar Las tragedias Climatológicas Que sucedieron Ya sea en Cancún Ya sea en Cancún Un paisano Que tiene Diez tiendas Le saquearon seis Y el seguro No le quiere pagar Porque es vandalismo No es No es desastre Climatológico Tenía seguro Contra el Pero no contra vandalismo Pasaron muchas cosas En el mes de Tishri Lo que pasó en Miami Entonces yo Voy a leerles Voy a Aquí tienen la presentación Que me mandaron Hoy me llegó por email Empieza así No sé si alcanza a ver O no Bueno se da voy a leer Ok Empieza así Y dijimos que estaba bien Esa es la frase De toda la presentación Y dijimos que estaba bien Y dice así En contraste con las muchas Perversidades y chistes Que nos mandamos Para reírnos un rato Esto es un poco diferente Lo que te voy a escribir ahora En contraste a todos los chistes Que te gustan Es un poco diferente Este chiste de hoy No se supone que es un chiste No se supone que es chistoso Se supone que te va a poner a pensar En la entrevista que le hicieron A la hija de Billy Graham ¿Quién es? Usted no sabe yo tampoco ¿Alguien sabe? Bueno En la entrevista que le hicieron A la hija de Billy Graham En el Idly Show Jane Clayson Jane Clayson le preguntó A la hija de Billy Graham Usted es que es un O un artista famoso O algo famoso ahí ¿Cómo pudo Dios permitir Que sucediera esto? Se refería a los ataques Del 11 de septiembre Entre paréntesis El próximo miércoles ¿Miercoles es? En Ramachalón ¿Miercoles o martes? Próximo miércoles De mañana en 8 En Ramachalón Va a dar una conferencia sobre Ah no, no es sobre esto Sobre, ok Si el ataque hay algo ¿Cómo Dios pudo permitir Que sucediera esto? Lo del 11 de septiembre Anne Graham La hija Dio una respuesta Sumamente profunda Y llena de sabiduría Dijo Al igual que nosotros Creo que Dios Está profundamente triste Por este suceso Pero durante años Hemos estado diciéndole a Dios Que se salga de nuestras escuelas Que se salga de nuestro gobierno Que se salga de nuestras vidas Años Estuvimos diciendo a Dios ¿Sabes qué? Ya salte de nuestras escuelas Salte de nuestro gobierno Separación Gobierno Y salte de nuestras vidas Y siendo El caballero que es él Que viajó Creo que se ha retirado Tranquilamente ¿Cómo podemos esperar Que Dios Nos dé su bendición Y su protección Cuando le hemos exigido Que nos deje Estar solos? Si tantos años Le pedimos a Dios Que nos deje solos No te metas en mi vida Entonces Pues él Como gran caballero Dijo Bueno, te dejo A la luz De ciertos sucesos recientes Ataques de terroristas Balaceras En las escuelas Que hubo en Estados Unidos Etcétera Creo Que todo comenzó Cuando Madeleine Murria O'Harr No sé quién es Se quejó De que no quería Que se rezara En nuestras escuelas Que no haya rezos Y dijimos Que estaba bien Esa misma señora Que exigió eso Que no se rezara En las escuelas Ella fue asesinada Y hasta hace poco Se descubrió su cuerpo Luego Alguien dijo Que mejor No se leyera La Biblia En las escuelas La Biblia dice No matarás No robarás Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Pero que no se lean Las escuelas Y dijimos Que estaba bien Luego El doctor Benjamín Spock Dijo Que no debíamos Pegarle a nuestros hijos Cuando se portaban mal Porque sus pequeñas Personalidades Se truncarían Y podríamos Lastimar su autoestima Dijimos Que los expertos Saben lo que están diciendo Y dijimos Que estaba bien No hay que pegarle A los niños Porque su autoestima Se puede truncar Y podríamos Lastimarlos El hijo El hijo Del doctor Spock Se suicida Ese porque El papá Nunca le pegó El que tenía Mucha autoestima Luego Alguien dijo Que los maestros Y directores De los colegios No deberían disciplinar A nuestros hijos Cuando se portan mal Los administradores De las escuelas Dijeron Que más daría Que ningún miembro De la facultad De las escuelas Tocara A ningún estudiante Que se porte mal Porque no queremos Publicidad negativa No vayan a pegarle A los alumnos De la universidad Porque no queremos Publicidad negativa Y por supuesto No queremos Que nos vayan a demandar Y acá entre paréntesis Hay una gran diferencia Entre disciplinar Tocar Golpear Cachetear Humillar Patear Etcétera Si hay formas Como disciplinar Pero nosotros dijimos Que estaba bien No le digan nada Al niño Déjenlo Luego alguien dijo Dejemos que nuestras hijas Aborten Si quieren Y ni siquiera Tienen que decirle A sus padres Para no angustiarlos Y dijimos Que estaba bien Luego Uno de los consejeros Del consejo de administración De las escuelas Dijo Ya que los muchachos Siempre van a ser muchachos Y los jóvenes Siempre son jóvenes Y de todos modos Lo van a ser Démosle a nuestros hijos Todos los condones Que quieran Para que puedan divertirse Al máximo Y no tenemos que decir A sus padres Que se los dimos En la escuela Los profesores De la escuela Y de todos modos Lo van a ser Y de todos modos Los jóvenes Son jóvenes Vamos a darles condones Al por mayor Que los padres Nos enteren Y dijimos Que estaba bien Está bien Si así son los jóvenes Mejor no nos digan Mejor no saber Luego algunos Algunos de nuestros principales Y que haga esto Que haga lo que quiera Lo principal es que la economía Está bien Y yo tengo trabajo Todo está bien Y dijimos que estaba bien Luego alguien dijo Vamos a imprimir revistas Con fotografías De mujeres desnudas Y decir Que esto es una apreciación sana Miren esto Vamos a decir Que esto es una apreciación Sana y realista De la belleza Del cuerpo femenino No estamos haciendo nada malo Estamos Marabumas Las bellezas que Dios Creó en el mundo Y dijimos que estaba bien Y luego alguien más Llevó más allá Esta apreciación Y publicó fotografías De niños desnudos Llevándola aún más allá Cuando las colocó en internet Y dijimos que estaba bien Ellos tienen derecho A su libertad de expresión Luego la industria De las diversiones Dijo Hagamos shows Por televisión Y películas Que promuevan Lo profano La violencia Y el sexo ilícito Y dijimos que estaba bien Grabemos música Que estimule Las violaciones Las drogas Los suicidios Y los temas satánicos Y dijimos que estaba bien ¿Cómo dijimos que estaba bien? Pues yendo a ver esas películas Pagando la entrada Dándole de comer a sus artistas Y dijimos No es más que diversión No tiene efectos negativos De todos modos Nadie lo toma en serio Así que adelante Y dijimos que estaba bien Ahora nos preguntamos ¿Por qué nuestros niños No tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir Entre el bien y el mal? ¿Y por qué no les preocupa Matar desconocidos A sus compañeros de escuela O a ellos mismos? Probablemente Si lo pensamos bien Y despacio Encontraremos la respuesta Creo que tiene mucho que ver Con Lo que sembramos Es lo que recogemos Es curioso Lo que dice Moshara Hay artículos Lujuriosos Crudos Vulgares Y obscenos Que circulan libremente Por el ciberespacio Pero la discusión De Dios en público Se suprime en las escuelas Los espacios de trabajo Y a veces hasta en el hogar Para no traumar A los niños No les hables de Dios ¿Te estás riendo? Es curioso ver Cómo Cuando envíes este mensaje No se lo mandarás A mucha gente Que está en tu lista De direcciones Porque no estás seguro De sus creencias O lo que pensarán De ti Por enviárselos Si tú mandas este email Van a pensar Que ya te estás haciendo muy Entonces No se lo vas a mandar A mucha gente Es curioso ver Cómo nos preocupa más Lo que piensen Los demás de nosotros Que lo que Dios Piensa de nosotros Reenvíalo Si crees que vale la pena Si no Descártalo Nadie sabrá Que lo hiciste Que Dios te bendiga Este es un email Que me llegó hoy en la tarde Y dije Es para conferenciar El punto común De todo este email Es Todas las desgracias Y las tragedias Vienen Por el distanciamiento De la gente De Dios ¿Y cómo se distancia La gente de Dios? Haciendo cosas Que alejan a Dios ¿Cuáles son las cosas Que alejan a Dios? Las cosas que están Escritas en la Torah Y están aludidas En este mensaje Que no viene de Yehudin Todo lo que es Obsceno Todo lo que es Sexo Todo lo que es Violencia Todo lo que es Los diez mandamientos Que tenemos hablando Todo daño de ellos No matarás No robarás Todo lo que muestran Y lo promueven Todo eso hace Que Dios se retire Del mundo Todo lo que pasó En el diluvio Que lo vamos a ver Esta semana En la penasión Eso hace Que Dios se retire Que Dios se aleje Y en un momento dado Dios dice Este mundo No tiene causa De existir Y lo diluye Por eso se llama diluvio Si nosotros queremos Lo contrario Si queremos Salvar nuestro barco Tenemos que hacer Nuestra arca de Noaj Y hacer lo contrario De todo lo que menciona Ahí en esos mensajes Alejar a Dios De las escuelas Alejar a Dios Eso es lo que Trae la destrucción De nuestra juventud No le pegues No lo golpees Dice el rey Salomón El que priva El látigo de su hijo Es porque lo odia David Amérez Tuvo un hijo El rey David Tuvo un hijo Que nunca lo reprimió Nunca lo reprimió ¿Saben como se llamaba? Abshalom Abshalom ¿Sabe que pasó Con ese Abshalom? ¿Qué pasó con él? Se convirtió En enemigo de su papá En enemigo político Y trató varias veces De asesinar a su papá Y su papá Se tuvo que escapar Del país Porque su hijo Lo quería matar Es el Salmo 4 Mismor de David El canto de David Deborjó A escaparse Mi penea Abshalom Venó De Abshalom Su hijo ¿Por qué? Porque jamás Lo regañó ¿Por qué no lo regañó? Dijo Para que no se traume Para que no se le baje Su autoestima Pues se le subió Demasiado El autoestima El doctor Lo cuenta Para que aprendamos Que aún gente grande Ha cometido ese error Y dijo Rey Salomón Le privas el látigo A tu hijo Es porque lo odias No porque lo quieres Es como el dentista Que dice Me da lástima del niño No lo voy a hacer doler Mejor lo voy a dejar así Con la muela podrida Ese es doctor bueno Doctor cruel Esto es lo que tenemos que aprender Y para terminar nada más Con algo del huracán Del Wilma De Miami La noche El día de la desvelada Fue domingo a la noche Que se desvelan No es obligación Pero es muy bueno desvelarse Me habló este amigo mío De representante De nosotros en Miami Muchos lo conocen de aquí Me habló el domingo Y me dice Jajam ¿Qué hago? ¿Desarmo la azúcar? O no la desarmo Porque esta noche Va a pegar el huracán Y cuando pega Pues golpean las cosas Le dije Pregúntale a los jajamín De ahí Si hay que desarmarla Pues desármenla Dice No pues es muy peligroso Dijo Si es peligroso Pues desármenla Dice ¿Cómo hago con el rezo De mañana De toda la noche De la desvelada? Le dije No van a poder ir A la sinagoga Dice No Notamos que están Encerrados en la casa Porque van a empezar A pegar la cara A las once de la noche Dos de la noche ¿Qué hago? Le dije ¿Sabes qué? Esta noche es bueno Leer el libro de Devarín Agarra el libro de Devarín De Shem Todos los cuadernitos Reúne a tus hijas Los libros de De La Shaf Todo Devarín Y lee a tus hijas Los comentarios Son comentarios muy bonitos De todo Devarín Y esa va a ser tu desvelada Y si es Shahrid ¿Cómo hago? Le dije En Shahrid Te metes al internet Porque todavía Se podía No era Yom To Te metes al internet www.shemto.mine.no Ya te di tu clave de acceso Y vas a ver por esta cámara Cómo vamos a hacer aquí Los rezos Y vas a seguir con nosotros Y vas a escuchar Y vas a ver el cf Y todo Y eso también te va a servir Dice Pero dicen que se va a ir la luz Que es muy probable Que se va a ir la luz Y si se va la luz ¿Qué? Pero si se va la luz Entonces ya no tienes cámara Para meterte Agarras una silla La pones arriba de la mesa Del comedor Pones un libro de Torah encima Y haces siete vueltas Alrededor De la mesa Así está escrito en Benish Jai Que no tiene Sefer Torah Y no tiene Minyan Que es la forma de hacerlo Con el lula Dice Ah que bueno que tengo un jajam Que me dirige No sé qué Nos desvelamos aquí toda la noche A las siete de la mañana Antes de empezar Shahrid Le tocó al radio A Nextel A preguntarle Si sí puede entrar a la cámara Dice No jajam Desde que pegó el huracán Se cayeron los postes de luz Estamos a oscuras total No refri No conje No tele No internet Nada No cocina No estufa Y voy a rezar aquí en la casa Solito No hay forma de salir Me dice Jajam Lo que estamos viendo aquí Por las ventanas Es algo Marabuma Hace Hashem Hace árboles de veinte metros Cayéndose como Como de nieve Bajándose con el viento Del huracán Si yo estoy aquí Acurrucado en la casa Con todos mis hijos Y viendo desde la ventana Como Noah Veía la destrucción Del mundo Desde la Teba Es una sensación Que no se puede explicar No sabroso lo que va a pasar Una hora después Después me contó Acabando la fiesta Me contó Que otro de los amigos También De los de Shem Toh Ahí había que sellar Todas las ventanas Para que no entre el viento Porque si entra el viento A la casa Levanta el techo Y no sabroso Lo que puede pasar Entonces era muy importante Sellar con películas De esto De corte Entonces uno de los amigos De él Vino a un viento Y le pegó a una ventana Y la derribó Y empezó a meterse Se le dio a un cargar El colchón De la recámara del niño Y pegarlo contra la ventana Él y la esposa Siete horas Deteniendo el colchón A que el viento No se mete a la casa Y no haga volar El techo Son situaciones difíciles Ya pasó Simchat Torah Estábamos muy angustiados Porque no sabíamos Cómo estaba la cosa Cada vez venía peor Rezamos mucho por ellos Aquí en Simchat Torah El viernes Le dije A ver cuéntame Ya les regresó la luz Y a esto y al otro Dice Jajam yo le voy a decir una cosa El que tiene fe Estas cosas Lo sacan más fuerte En su fe Y el que su fe Está media cuarteada Y por qué Y por qué Y se deprime Y se acustia Y que su fe Está depositada En la tecnología Y en la fuerza Del gobierno americano En el poderío De Estados Unidos Acabó deprimido Después de este golpe El reto más grande Que tiene la tecnología Lo leí en internet En las noticias El reto más grande Que tiene Para los próximos 20 años Crear un sistema Para enfrentar huracanes Dos, tres más De estos que golpean A Estados Unidos Y lo llevan a la quiebra Como nada más Miami 30 mil millones de dólares Y el otro No sé cuántos Miles de millones Cosas ya no sé Inreparables ¿Cuántos ¿Cuánto puede un gobierno Sacar adelante? ¿Cuánto? Dice Yo salí reforzado De mi fe Le voy a decir por qué Entonces Yo cuido Shabbat Ya tengo dos, tres años Cuidado Shabbat Pero al 90% A veces Me falla Un viernes a la noche Tengo que ir a casa De mi hermano Y para no quedar mal Por Shalom Cierro un ojo Y digo Dios Perdóname Y al 90% Somos Shabbat Yom To Que es menos que Shabbat Lo cuido al 60% Yom To Se puede cocinar Ya se puede fumar Ya se puede subir en coche Que sí Que no Que medio Que Dice Este Yom To Todos los judíos De Miami Ni uno subió en coche Porque había toque de queda Ni uno encendió la luz Ni uno puso la tele En Simhatorá Porque no había luz Todos cuidaron Sukkot y Simhatorá Cuando los rabinos Se invitaban a la gente Antes que sepan De la vacana A desvelarse la noche De Oshanar Abba Le decían No, yo mi camita No me la toques Nadie dormió Esa noche Hay que estar loco Para dormir Que el niño de esa noche Está loco Que nada más Ve por su familia Todos se desvelaron Todos Nada más que unos asustados Y yo leyendo de Barín Con mis hijas Como usted me aconsejó Dice Ese para mí fue el mensaje Que yo tomé Dice Dios O cuidan O cuiden ¿Verdad que tú Tenías programa De irte acá De irte allá En Miami De irte a Disney Y de ir Ay Toque de queda Ya estaban aburridos En la casa Hace mucho tiempo Una persona logró Conseguir Un Sefer Torah Que presten de un Knis Y en el conjunto Es un conjunto De doscientas cajas Hay calles internas Ahí si se podía circular Dentro de las calles internas Es un conjunto Dice Somos treinta paisanos En el conjunto Alguien consiguió Un Sefer Torah De Knis Mandó la patrulla Que lo traiga Hicimos Simchat Torah En el conjunto En la calle Bailamos En las calles del conjunto Por primera vez La gente En vez de que el Rabino Le esté pidiendo Por favor Vengan al Knis La gente dijo Dios por favor Déjanos ir al Knis Se cambiaron los papeles Eso es lo que yo aprendí Del huracán Wilma Ese fue el mensaje Que me dejó Síntesis de todo Que hablamos hoy Estamos entrando Esta noche En Rosh Hodesh Mar Heshvan Mar Heshvan ¿Por qué mar? Mar quisiera Una gota de agua Saber valorar Cada gota de agua Cada luz de estrella Cada respiro Que respiras Número uno Número dos Mar Heshvan Es amargo ¿Por qué es amargo? Porque hubo pleito En el pueblo de Israel Porque hubo separación Y yo di mi explicación ¿Por qué es amargo? Porque después De tanta dulzura De tanto Medes Esa separación De separarse de Hashem Es lo más amargo que hay Y estar cerca de Hashem Es lo más dulce que hay Si nosotros queremos Tener una vida Alegre y dulce Tenemos que tratar De conservar una gota Mar Una gota Y lo que Quedó Y de Simchat Llevarla todo el tiempo Con nosotros Para que nos entrenamos Todos Chodos Chodos Y Shana Toda Y Tizkul Llevarla